El año era 2016, esta pendejada no existía, y yo estaba preparándome para ver Capitán América Civil War. No para ver la película en sí, realmente, o sea, las películas del Cap estaban bien, me gustaban, pero había una razón en específico por la que quería ver la película, y era... Spider-Man al fin iba a aparecer en una película del MCU. El personaje había tenido dos adaptaciones del cine antes, la una fue genial, y la otra, pues, no tanto. Igual, lo que esas dos tenían en común era que ninguna estaba conectada con el universo más grande de Marvel. Ahora que Marvel tenía otra vez los derechos del personaje, no podía esperar a ver qué hacía Marvel con él. Y entonces la película salió. Peter Parker apareció en pantalla, y recuerdo que pensé, esto es. Al fin lo lograron. Es perfecto. Peter en esta película tenía todos los rasgos del personaje. Es joven, vive solo con su tía, esconde de ella constantemente su identidad secreta, es inteligente, creó su propia telaraña, se transforma en una persona completamente diferente cuando se convierte en Spider-Man. Es divertido, es burlón, es creativo... Y sin embargo, hay indicios de un error en su pasado, de una tragedia escondida que le motiva a hacer lo que hace. Sí, básicamente, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Para este punto ya habíamos visto la muerte de Tio Ben unas dos veces, no hacía falta verla por tercera vez. Fue la mejor decisión dejarla sutil, dejarla implícita. Como que algo ha sucedido, pero no tenemos que verlo en pantalla. En general todo se veía bien, y el futuro del personaje parecía estar en buen camino. Y después... Spider-Man no dejó de aparecer en las películas de Marvel. Aparecía en una, y luego en otra, y luego en otra, y luego en otra, y a cada que aparecía lo veía, y a cada que lo veía pensaba... Algo se siente... raro. Algo está... mal. Es el año 2019. Spider-Man Far From Home se acaba de estrenar, y cuando salgo del cine, pienso algo de forma muy clara. Esto. No. Es. Spider-Man. No solamente en esta película, desde hace años que Spider-Man no aparece en la pantalla grande. Esto no es Spider-Man. Ni esto, ni esto, ni esto. Y ojo, no es que no sean buenas películas. Infinity War y Endgame son películas que me encantan. Y Homecoming y Far From Home son buenas películas, tienen grandes actores, tienen buenos personajes. Si pretendo que no llevan el nombre Spider-Man. Si fijo que voy a ir a ver Iron Man 4, o Iron Boy, o cualquier cosa. ¿Pero por qué no es Spider-Man? ¿Qué es lo que hace que sea diferente al personaje de los cómics? He leído a este personaje desde que tenía 5 años. He visto todas sus películas, jugado a casi todos sus juegos, visto casi todas sus series. Me he metido en lleno en su historia de los cómics. Son cómics que llevan existiendo desde hace casi 60 años. Spider-Man desde el inicio fue diferente a los demás superhéroes. La idea de Stan Lee era crear un héroe diferente al clásico superhéroe mítico, grande e invencible. Stan Lee creó un héroe que era un adolescente, que era un nerd, que tenía problemas económicos, que era inteligente pero no muy sociable, que era rechazado por las chicas y despreciado por sus compañeros. Peter Parker lleva dos medias vidas. Sus dos identidades están siempre en conflicto entre sí. El haber sido egoísta y pensar en sí mismo es lo que llevó a que un ladrón asesinara a su tío Ben, un ladrón al que podría haber detenido o se hubiera querido. Es por eso que se pasa el resto de su vida protegiendo a los inocentes, sacrificando su vida personal y su reputación por ayudar al resto de manera anónima. Siempre que Peter debe huir de alguna situación para ser Spider-Man, sus amigos piensan que Peter es un cobarde que está huyendo, su tía May lo toma por un niño débil y delicado. Y Peter siempre tiene que ocultar su identidad por el miedo a lo que podría pasarle a la gente cercana a él si supieran quién es. Además, cuando Spider-Man salva a la gente de problemas, las personas suelen pensar que Spider-Man es un villano que causa los problemas que resuelve, y que está confabulado con los villanos con quienes pelea. A esto no ayuda el hecho de que el trabajo de Peter es sacar fotos de Spider-Man para un narcisista que las usa para alimentar una campaña de ataque y odio y calumnia a Spider-Man. Casi todas las relaciones sentimentales de Peter son afectadas por el hecho de que él tiene que ocultar su identidad, lo que hace que usualmente no duren demasiado. La vida de Peter Parker es una vida de sacrificio y responsabilidad, de nunca rendirse, de ayudar a los demás, y de siempre intentar ser mejor. No es infalible, a veces comete errores, y las personas cercanas a él sufren por eso, pero ese es el precio de ser un héroe. Yo no veo eso en el Spider-Man que vimos en estas películas. ¿Este Peter quién es? ¿Es el protegido de un multimillonario? ¿Tío Ben o no existe o nunca es mencionado? ¿Peter solo quiere impresionar a Tony Stark y ser un vengador? ¿Qué significa que soy un vengador? No. Ahora estoy solo curioso cuándo va a ser una misión real. ¿Qué si Mr. Stark me necesita o algo? Solo quiero ser como tú. ¿Sus trajes o tecnología vienen de Iron Man? ¿Sus villanos son personas que odian a Iron Man? Este Peter Parker no tiene un sentido de responsabilidad, no hay un sentido de culpa o de consecuencia negativa de lo que hace. En los cómics, los mayores problemas de Peter no vienen cuando él está en peligro o cuando un villano le derrota. Sus peores momentos vienen cuando otras personas están en peligro por culpa suya, cuando gente cercana a él muere, cuando tiene que lidiar con su culpa y el odio y la decepción de la gente que le rodea. En contraste a eso, el punto bajo de Spider-Man Homecoming es cuando Iron Man le quita el traje. Nada más. La película trata esto como una verdadera tragedia para Peter, como si eso fuera todo lo que le importara. Este Peter no sacrifica nada por ser Spider-Man, más que no poder ir a la piscina con la chica que le gusta. Cuando su mejor amigo descubre que es Spider-Man, no pasa nada, siguen siendo amigos, incluso ahora tienen a guidante. En los cómics, cuando Harry Osborn descubrió que Peter era Spider-Man perdió completamente la cordura, lo acusó de la muerte de su padre y se convirtió en el segundo duende verde. Completamente cegado por su ira, su locura y su deseo de venganza, Harry secuestra y amenaza con matar a Mary Jane, la tía May y a Flash Thompson, para que Peter pierda a un ser querido, igual que él perdió a su padre. Incluso más tarde, Harry amenaza con revelar la identidad secreta de Spider-Man a todo el mundo. Por suerte, Harry es declarado loco y enviado a un psiquiátrico, y Peter se queda preguntándose qué pasará con la persona que solía ser su mejor amigo. En los cómics, cuando la tía May descubrió que Peter era Spider-Man, no le habló por todo un día. Y luego tuvieron una conversación que duró todo un cómic, en la que May le reclamó a su sobrino por qué le mintió tantos años. Y Peter confiesa que pensaba que la protegía, pero se da cuenta que también se protegía a sí mismo, a su independencia, a su libertad. Ambos se confiesan mutuamente que todo este tiempo se habían sentido culpables por la muerte de Tío Ben. Ambos tienen una conversación honesta que refuerza el amor que se tienen. Y por primera vez, Peter, al ponerse el traje de Spider-Man, no siente que está escondiéndose. Es un momento clave en la historia de Spider-Man. En las películas, cuando la tía May descubre que Peter es Spider-Man, no pasa nada. May nunca le reclama, y solamente lo apoya sin cuestionar, y todo se reduce a un chiste. En los cómics, los villanos de Spider-Man vienen casi siempre en dos tipos. O son personas de clase media o baja que obtienen poderes de manera accidental y los utilizan para robar. O son científicos dotados que obtienen poderes por experimentos y pierden completamente la cordura. En ambos casos, los villanos son un reflejo de Peter, de lo que podría haber pasado si hubiera elegido otro camino, si hubiera utilizado los poderes que tiene por su beneficio. En las películas, los villanos de Spider-Man son personas que se sienten maltratadas por Tony Stark. Y Spider-Man no es más que un obstáculo en su venganza. Eso es todo. La dinámica personal entre Spider-Man y sus villanos se pierde completamente. No digo que estas sean malas películas, pero realmente funcionan mejor como Iron Man Jr. En serio, estas películas parecen más preocupadas en explorar el legado de Iron Man y cómo inspiró a este Spider-Man que en explorar quién es Peter Parker. Digo, sus trajes provienen de Stark, sus villanos provienen de Stark, sus personajes secundarios son de Iron Man e incluso dijeron que este niño de Iron Man 2 era Peter Parker. Además, incluso la relación entre Peter y Tony es más interesante en los cómics. Spider-Man le pide ayuda y Stark lo acoge a él, su esposa y su tía en su casa. Admite a Peter en Los Vengadores y le da un traje nuevo. La diferencia radica en que Peter no siempre está de acuerdo en lo que Tony hace, no le sigue ciegamente. Y su relación incluso termina a golpes cuando Peter se entera de lo que Tony está haciendo con los superhéroes rebeldes. Todo esto pasa en la Civil War de los cómics, pues es un gran cómico. A ver, no digo que las adaptaciones de cómics o de libros tengan que siempre ser exactamente iguales a su material de origen, pero en mi opinión hay cosas esenciales que no se pueden cambiar de tu material de origen. Y en mi opinión Peter Parker en las películas ha cambiado tanto que ya no siento que es el mismo personaje que tanto significa para mí y de quien tanto he aprendido y que a tantas personas ha inspirado. ¿Qué pasará ahora con las películas de Spider-Man? Pues no lo sé. Sony parece que quiere construir su propio universo de villanos con Venom y Morbius y Venom 2. Eso se ve bien, pero si se conecta con esta versión de Spider-Man, este Peter Parker tendrá que cambiar mucho para volver a ser Spider-Man. Además Marvel está haciendo Spider-Man 3, trajeron de vuelta a Jakey Simmons como Jonah Jameson, pero si es el mismo actor, el mismo director, los mismos guionistas, creo que este personaje ya no será Spider-Man, será alguien más. Y es triste cuando un videojuego o una película animada trata con más respeto al personaje que una película de cientos de millones de dólares, pero así están las cosas. ¡Suscríbete al canal!